Pastrana acusó a Petro de buscar instituir el delito de opinión. Pastrana envió una carta al fiscal Barbosa en la que advierte que la denuncia del mandatario en su contra atenta contra la democracia. El ex presidente Andrés Pastrana reveló en la noche este viernes una carta que envió al fiscal Francisco Barbosa y en la que advirtió que la denuncia interpuesta por el presidente Gustavo Petro en su contra busca instaurar el delito de opinión en el país. Pastrana menciona en la carta que tiene fecha del 15 de diciembre que Petro está buscando desde su parecer cercenar los derechos de libertad de expresión que él tiene. El presidente busca instruir en Colombia delito de opinión y con su denuncia penal por opinar pone en riesgo los más fundamentales derechos en los que se basa la democracia. Atacar penalmente la libertad de expresión y el pensamiento es una clara violación a los derechos humanos por parte de quien está obligado a protegerlos, mencionó el ex presidente en la misiva. También señaló que la acción legal presentada por el mandatario en su contra acusándolo de haber sido beneficiario de recursos presuntamente ilícitos en su campaña tiene una carga política dirigida contra los sectores que se oponen a su administración. El interés que está al juego es nada menos que el derecho a expresarse libremente, a la libertad de opinión y a la posibilidad de hacer oposición política en Colombia, destacó el conservador. Ante este panorama, el ex presidente Iván Duque se pronuncia respeto y lanzó duras críticas a Petro, solidarizándose con Pastrana y apoyando su tesis de una supuesta intención del jefe de Estado de acallar a la oposición. Lo que el gobierno ha adelantado contra el ex presidente Andrés Pastrana es una persecución e intimidación debido a sus posturas de oposición. Este puede ser el preludio de un peligroso sistema de represión que desean institucionalizar para silenciar la opinión libre de los ciudadanos, destacó Duque.